Música Detonando el pinche mic, pues perro que te parece Puro hipoponder que la mente te enloquece La única que me va a parar, será la muerte Tu camina con suerte, yo camino con confianza Con el Seller Blackard Gang, andamos sobre la tranza Sobres puto lanza, tu mejor rima Verás que no podrás, con los perros de la esquina Se baja tu autoestima, si nos miras fluyendo Con pluma y libreta, buena shit construyendo Estado elevado, por favor no me molesten No estoy pa' sus mamadas, lo que dicen me aburrece Tu rap es falso, igual que el puto presidente No digas lo que no eres, que de repente aparece El hombre de negro, yo ya lo he visto de frente Mi persona cambió cuando eleve mi mente Los pinches toys no son parte de mi gente No sé si soy yo o es este mundo el que apesta No es la hora de partir, pero mi alma está dispuesta Sigo tranquilo en la vía, me ciego por tonterías De mi vida no sé qué haría, quién sería hoy en día Tan solo tomo la libreta, desahogo todo lo que pasa En la casa y en las banquetas No soy exacto, ni preciso, ni me engaño, ni me admiro Solo trato hacer esto mejor y mantenerme al tiro A días irme de la ciudad Escribimos por obligación, también por voluntad Déjate explico cómo es esto Pa' que cierres el hocico y te bajes de la nube Y de tus conciertos Somos la causa de que rappers idiotas Dejen su puta libreta Que se den cuenta que apestan Que para nada se fletan Solo la blasfemia del hip hop no representa Toda la mierda que dicen solo la inventan Solo la inventan Hablemos derecho, sincero como un tatuaje en el pecho Solo diré que no me arrepiento por mis hechos Y si a ti no te cuadra Es porque no has visto más allá de la máscara La cual es tranquila si no en tu viaje te explotaba Y no he sabido de nadie que la contara Más bien tipo elevado Tus decibeles he bajado Somos inconscientes pero nadie lo ha notado Mejor no le digas vicio Llámale mi oficio Para hacer maldades siempre será el momento preciso Represento una chemuda Que expresa muchas cosas Ya lo decía mi jefa La vida no son rosas La vida no son rosas Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! Y base de mi Gracias por ver el video.